Para evitar la propagación de incendios en las zonas periurbanas de la ciudad, la Consejería de Medio Ambiente y Servicios Urbanos está llevando a cabo diferentes trabajos antes de la llegada de las altas temperaturas. Estamos, como hemos comentado en otros anteriores programas que hemos intervenido, en la eliminación de pastos que están en las proximidades de las viviendas periurbanas y algunos arbustos que son al óctono, su eliminación para que en caso de incendio no haya propagación y se acercan a las viviendas y a los vehículos que hay aquí en la zona de Postigo. Estas acciones se desarrollan en varias fases, teniendo continuidad en estos momentos en la zona del Serrallo. Además, con la llegada de la época de la migración de aves, se ha procedido a acondicionar varias zonas claves. La senda de Mendicuti la hemos acondicionado hacia la Solanilla, lo que es el campo de tiro de renegado, a mano, sin ningún tipo de maquinaria, siempre con el cuidado de observar en la zona por si hay algunas especies que estén criando. Ahora los desbroces y las podas evitamos todo lo posible que se haga en medio del campo por el tema de la época de reproducción y celo. Unos trabajos que suponen la puesta en marcha de acciones por parte de la Consejería de Medio Ambiente y servicios urbanos de cara a la época estival.